En cualquier parte hemos visto este tipo de mp3 chinos que son muy baratos, pero la pregunta es, ¿se pueden aprovechar sus componentes internos para reciclarlos o armarlos en conjunto con otro proyecto? En este vídeo analizaremos este tipo de reproductores y veremos qué componentes tienen adentro, sus especificaciones y su posible reciclaje. Vamos con el vídeo. Encontré este mp3 entre mis cosas y me pareció buena idea tratar de hacer un proyecto con él, ya sea como una posible bocina con amplificador de madera, con pantalla OLED, radio FM y lector de micro SD o tal vez para ver si puedo utilizar sus componentes para armar otro, así como canibalearlo. En varias páginas chinas como Aliexpress o Gearbest los venden por un costo menor a 2 dólares, inclusive los pueden conseguir más baratos cerca de su domicilio. Primero abriremos el mp3 retirando sus únicos dos tornillitos en la parte lateral y después retiramos el plástico. Ahora quitamos la rueda de controles y procedemos a extraer el PCB. Alejamos su carcasa que es de aluminio y lo encendemos para ver si aún funciona. Como pueden ver tenemos algunos componentes que nos pueden ser de utilidad, como esta batería de litio, algunos integrados, conectores y algunos leds. Aparentemente la pila está adherida al PCB con un poco de esponja con pegamento. Vamos a levantarlo un poco antes de quitarla, mediré su voltaje para ver cuánto tiene y si está cargada. Al parecer el multímetro nos indica un voltaje de salida de 3.97 volts, algo aceptable en un rango de 3.7 a 4.2 para una batería de litio. Ahora retiraré la pila de soldándola de la placa PCB con cuidado de no hacer un cortocircuito. De todas formas en la PCB está grabado donde va cada cable marcado como B+, donde va el cable rojo o positivo y B- donde va el negro. Al parecer la pila es reutilizable, claro, si esta aún retiene la carga. Nos indica que su voltaje va desde 3.7 a 4.2 y es de 150 mAh. Ya que tenemos la PCB libre de cables, analizaremos sus circuitos integrados. Primero analizaré este que nos indica que está fabricado por una compañía china llamada JL y seguramente su número de parte está grabado como AC1432 CF3Y16. Está un poco largo. Al parecer no hay información en hojas de datos de este integrado chino, algo común pues generalmente son copias de otros integrados de marca. Lo que sospecho que debe tener es algún tipo de memoria para los datos, comunicación y cuadrada C para algún integrado, comandos de lectura y escritura entre otras funciones también. Algo curioso es que los audífonos chinos de menos de 100 pesos existe un mismo integrado fabricado por esa empresa y ese sí tiene información que analizaremos más adelante en otro vídeo. Ahora veremos si puedo encontrar información de otro integrado que está al lado de la entrada de auriculares. Al parecer nos indica que es el BK1080 del cual si hay un ojo de datos indica que es un receptor de FM como el TA5767 que previamente mostré en otros vídeos. Su descripción general dice que tiene una arquitectura de frecuencia intermedia, de modulación y sintonización de la banda mundial de FM. Además dice que todas las funciones son controladas por medio de I2C. Entre sus características dice que tiene un voltaje muy bajo de operación desde 2.7 a 5 volts. Su frecuencia va de entre 65 a 108 MHz, control automático de ganancia, búsqueda de estaciones automáticas, salida mono o estéreo configurable y entre sus aplicaciones se encuentran los manos libres, MP3 y PDAs. Aquí muestran su diagrama a bloques con todas sus etapas y su pinout para diferentes tipos de encapsulados, sus formas de onda en las secuencias de inicialización y llegamos al diagrama electrónico. Como pueden ver usa muy pocos componentes externos así que si desean reutilizarlo lo pueden hacer, solo necesitan programar un microcontrolador, comunicarlo con el BK1080 por medio de I2C. Supongo que los demás componentes que requerirán los encontrarán en la PCB ya que es ahí donde estaba funcionando. En la PCB hay un conector para microSD ya que los nuevos mp3 chinos no tienen una memoria flash como la tenían los antiguos, sino que para ahorrar costos decidieron ponerle un slot mucho más barato que un integrado y así tú gastas en la memoria. De las demás cosas que podemos ver es un conector mini USB, algunos diodos resistores y por este otro lado analizaremos su parte delantera para ver qué encontramos. Al parecer hay una pantalla de LEDs orgánicos o también llamados OLEDs, voy a retirarla para ver qué más hay. Vemos un difusor para retroiluminación con un LED blanco soldado a la placa, los botones son unos simples metales que hacen contacto en la PCB que como pueden ver no son muy reparables. En la misma LCD hay un integrado soldado al flexor como le llaman y funciona como controlador de las funciones de la pantalla misma. Retiraré el difusor para ver si podemos utilizar este LED que parece potente y miren al parecer lo podemos reutilizar en otros proyectos ya que tiene hasta los cables y su PCB soldada al mismo. Para concluir con este vídeo si ustedes tienen algún mp3 como este o parecido pueden reutilizar algunas partes pero no todo así que les recomiendo guardar sólo los integrados que puedan o sepan utilizar de otro modo estarían acumulando basura electrónica. Si tienen alguno dañado y quieren repararlo pueden realizarlo pero debido al costo de estos dispositivos es mejor comprar otro y canibalear los que ya no sirven. Espero les haya servido mi vídeo amigos no olviden suscribirse a mi canal darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos piquen a la campanita de notificaciones para activarlas todas y nos vemos en un próximo vídeo chao